Perdón por mis comentarios fuera de lugar Por ti te prometo no vuelve a pasar Perdón por celar de más, no sé si es normal Estas actitudes cuando amas de más Perdón por no ser el mejor Y por mi inseguridad El amor perdí el manual Aunque no te pierda a ti Porque no voy a aguantar Perdón por mis errores Es primera vez que me enamoro Perdón, te traje flores Aunque no lo solucionan todo Quiero hacerlo lo mejor posible Aunque a veces me sale terrible Perdón Es calibre cincuenta chiquitita Perdón, te traje flores Perdón, te traje flores Es primera vez que me enamoro Perdón, te traje flores Perdón, te traje flores Aunque no lo solucionan todo Quiero hacerlo lo mejor posible Aunque a veces me sale terrible Perdón Perdón, te traje flores 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 Gracias por ver el video.